Hola a todos, bueno el vídeo de hoy me ha costado mucho sentarme a grabarlo vamos, no me ha costado sentarme, a ver si me entendéis no sabía cómo contaroslo, o sea, no pasa nada, ¿no? simplemente he tenido un cambio y no sabía muy bien cómo contarlo, cómo enfocarlo porque todavía me estoy intentando acostumbrar a este cambio y no soy capaz de expresarlo bien antes de nada también deciros que yo soy maquilladora pero no soy ni cosmetóloga ni dermatóloga ni nada de esto entonces de pieles no entiendo mucho, de hecho tengo cita con el dermatólogo la semana que viene pero quiero contaros lo que me está pasando, el porqué o lo que yo creo que es el porqué y los productos que estoy utilizando actualmente, así que si os interesa este vídeo pues os voy a hablar de los cambios en mi piel ¿qué está pasando? bueno, se han juntado bastantes factores el primero, el estrés que te puede dar por cualquier cosa y a mí en este caso me ha dado por la piel conozco casos de caída de pelo en plan a mechones, increíble a mí misma me ha pasado que se me pelan muchísimo todos los nudillos, las manos, los pies se me pelan, pero en plan de que me quito la piel a tiras es una barbaridad y esta última temporada pues ha sido por la cara no ha sido solamente el estrés sino yo creo que el cambio más brutal ha sido que he dejado de tomar la píldora no por nada, no empecéis aquí a pensar cosas raras, para nada he dejado de tomar la píldora porque llevaba muchísimos años ya con hormonas en mi cuerpo y ahora que me he puesto un poco a dieta, hacer ejercicio hasta que me he hecho daño a la rodilla pero bueno, estaba teniendo así como un cambio, un poquito a una vida más saludable me apetecía limpiar mi organismo de hormonas y estaba tomando la píldora y iba a ponerme el anillo esto es un poco raro en este canal, lo sé, nunca he hablado de estas cosas además es que me cuesta mucho porque es algo como muy privado pero bueno, es que creo que a lo mejor os viene bien si a alguien le pasa lo mismo, no lo sé creo que toda información siempre es buena en Youtube el caso es que, pues eso, he decidido que ni anillo ni nada que voy a estar un tiempo pues con los métodos tradicionales con... es que no puedo decirlo bueno, me da mucha vergüenza pero bueno, preservativo y ya está diréis, que estúpida, si esto lo usamos todas ya lo sé, pero bueno, yo no suelo hablar de estas cosas entendedme, soy un ser humano el caso es que he decidido quitar la píldora y tiene un montón de efectos secundarios o sea, tomarla, tiene un montón de efectos secundarios pero dejarla también y es lo que me está pasando lo he hablado con mis amigas y bueno, de hecho, Nona gracias por toda la información porque se puso un día ya a buscar en internet me veo súper preocupada me ha visto la piel, ella me conoce hace mucho tiempo y conoce mi piel y está sorprendida también de ver cómo estoy en realidad hoy estoy maquillada pero es que tengo la piel fatal entonces, busco información y sí que ha visto varios efectos secundarios a la hora de dejar de tomar la píldora cambios de humor pues sí estrés o algo de ansiedad pues también, si yo de por sí lo parezco pues como que todo está un poco más pues es que me estoy regulando hormonalmente otra vez o sea, que es que estoy con unos picos y unos altibajos que es que no es normal hay días que no me aguanto ni yo misma las cosas como son leyó que si, por ejemplo, antes de tomar la píldora tenías la piel seca durante la píldora puedes tener aparición de brillos en la piel y que si... no sé que si la tenías mixta luego puede pasar a seca cosas así y el caso es que ponía que si durante la toma de la píldora has tenido la piel mixta que yo la tenía mixta con tendencia a grasa o a mucho brillo pues que puede que cuando dejes de tomar la píldora te deshidrates y es lo que me está pasando no tengo la piel seca es que estoy deshidratada y tengo toda esta zona súper escamada tengo todas las aletillas de la nariz que, bueno, es que están casi casi en carne de iva ya no sé si lo podéis ver es súper desagradable, ¿vale? pero lo tengo totalmente mmm... partido, quebrado toda la zona de las ojeras la tengo pues es que yo me lo noto no es que esté seca es que está deshidratada es horroroso es como una piel diferente se me marcan muchísimo más las arrugas me noto por las mañanas lo tengo súper rojo como si tuviese orzuelos me han salido voceras también o sea, es una cosa de mutación total y estoy hecha polvo porque estar maquillada no me molesta lo que me molesta es lavarme la cara con agua por ejemplo el agua me me escuece muchísimo y sobre todo es en este triángulo que suele ser la zona hormonal la que tengo más afectada me ha salido como un salpullido por toda la zona de la barbilla tengo granitos no sé tengo granitos pero la piel está seca y me estoy descamando o sea, es que es súper raro en fin me estoy acostumbrando a todo esto porque es que no hace ni un mes y no sé estoy un poco perdida no sé qué productos utilizar porque siempre he utilizado productos para piel mixta y ahora estoy completamente deshidratada entonces estoy muy perdida y la verdad es que un poco con la ventaja de ser blogger he contactado con las marcas para que me echen una mano pero ya os digo que voy a ir al dermatólogo porque muchas veces cuando a mí me preguntáis por algún producto os contesto sinceramente y os digo yo soy maquilladora no soy dermatóloga ni controlo la piel entonces si tienes un problema lo primero que tienes que hacer es ir al dermatólogo así que me lo he aplicado a mí misma y ya después de dos semanas de ver que esto no no avanza de ninguna manera sí que se me calma con los productos y demás pero no avanza estoy como estancada en esta situación cutánea pues ya he pedido Z para el dermatólogo y a ver qué me puede decir y ahora os voy a contar un poco los productos que estoy utilizando que sí que los utilizaba antes también pero a lo mejor he modificado un poco la rutina para desmaquillarme pues sigo utilizando agua micelar todo así como muy suavecito lo que no estoy haciendo es esfoliarme utilizo una vez a la semana el jabón de arcilla de Kiehl's pero una vez a la semana tengo mucho cuidado de no esfoliarme de momento he dejado de utilizar Clarisonic porque me duele mucho la piel sí que sigo utilizando Foreo porque me parece mucho más más suave y bueno por la zona de la barbilla no me lo pasa mucho porque me da miedo seguir escamándome pero el resto de mi piel sigue normal entonces sí que sigo utilizando Foreo por el resto del rostro como jabón he estado utilizando últimamente este de Pier Active de Garnier lo que pasa que es como muy específico para matificar la piel es que estoy muy rara porque claro realmente no puedo controlar los brillos que me siguen saliendo es solamente la parte de abajo de la cara la que tengo fastidiada entonces tengo que seguir utilizando este jabón lo que pasa que lo estoy combinando con el de Apivita que es pues igual es para pieles grasas o mixtas pero me da la sensación de que el propóleo me cuida un poquito más la piel así que los voy combinando no os digo mañana y noche no sé los voy combinando según me levanto por la mañana me duele un poco más o me duele un poco menos si me duele un poco más y me la noto más sensible utilizo el de Apivita y si estoy un poquito mejor utilizo el de Garnier los estoy combinando es que estoy un poco perdida a lo mejor es un error y y en estar probando también tantos productos me está haciendo peor a la piel pero es que estoy un poco desesperada la verdad no sé qué hacer estoy también con bastantes serums pues serums que tenía a lo mejor sin estrenar porque me da la sensación de que me pongo una crema y es como si la piel no lo absorbiese entonces estoy utilizando serum a ver si ayuda un poco también a a esa absorción no sé vaya vídeo de no sé pero es que no sé lo que está pasando con mi piel he empezado a utilizar este este serum de Caudalie el Premier Crew está muy bien porque no es un aceite oleoso es un aceite seco entonces me da la sensación de que me calma un poquito porque noto la piel como hidratada pero sin sensación aceitosa porque es lo que os digo que me están saliendo también granitos y tengo que tener cuidado con los productos grasos me noto la piel deshidratada quiero aportar hidratación pero tengo que tener cuidado que sea hidratación y no nutrición porque si no me van a salir granitos es súper complicado esto el serum que mejor me está funcionando es el agua termal de Vichy porque es que eso es agua termal me calma y sí que noto que me hidrata la piel y este lo estoy utilizando todas las mañanas ahí veis el ritmo que lleva ya lo utilizaba antes pero a lo mejor no tan de seguido sino que iba combinando dependiendo de pues yo que sé si me iba a maquillar utilizaba el de Cream el de Cream Cosmetics que me encanta para antes de maquillarme si iba a estar por casa a lo mejor utilizaba este o también utilizaba el de este que es de naranja de vitamina C de Kiehl's pero ahora mismo lo que estoy utilizando es este porque noto que me aporta muchísima hidratación también recibí hace unos días de la misma línea de agua termal el serum para el contorno de ojos y me está salvando me está salvando porque tiene una textura tipo gel y entonces lo aplico primero y después aplico el contorno de ojos y parece que me está haciendo más efecto me está encantando o sea que si tenéis las ojeras deshidratadas probad este producto a mi me es que no sé llevo pocos días utilizándolo pero es que ya estoy notando el cambio y me gusta muchísimo de verdad el contorno que más estoy utilizando es el de Kiehl's el de aguacate de Kiehl's y lo estoy utilizando de dos maneras o después del serum por la mañana o por la noche no todas las noches porque claro tampoco quiero abusar me da miedo lo que hago es que me dé una capa muy densa en toda la zona del contorno y me la dejo toda la noche como si fuese una mascarilla de estas que no te retiras pues igual en vez de darme el contorno normal y masajearlo no me doy una buena capa que se que bien pegadita a mi piel y lo dejo actuar toda la noche eso estoy haciendo esto ya lo hacía antes en plan yo que sé una vez cada 15 días o algo así yo ese contorno lo utilizo como mascarilla es que es una pasada pero ahora es como yo que sé cada dos noches o algo así y por último tampoco sé así que más contaros estoy utilizando muchísimo esta crema de Swiss Skin que me calma bastante me calma bastante es especifica para pieles sensibles realmente no creo que tan sensibles como la tengo yo ahora pero es una fórmula que no tiene grasa os leo un poco lo que pone por aquí no tiene grasa deja la piel muy suave es una hidratación intensa se supone que también ayuda con las con las manchas lo cual me viene bien porque estoy muy coloradita ayuda también con todas las rugosidades e imperfecciones de la piel y lo que hace también es equilibrar el pH de la piel entonces es como una crema muy completa y me está funcionando muy bien es la crema que estoy utilizando día y noche porque es que no sé qué crema utilizar estoy como súper perdida así que bueno de todas formas si queréis cuando vaya al dermatólogo os cuento a ver qué me dice a ver qué me manda y demás otro producto que estoy utilizando muchísimo es la blastoestimulina que esto lo venden en farmacias y esto me lo estoy poniendo pues todas las noches en toda la zona de las aletillas de la nariz un poco por la barbilla lleva centella asiática entonces es como súper regenerante y es de farmac y bueno os voy a enseñar un poco cómo tengo la piel que os he enseñado algo por instagram y os voy a dejar algunas fotos por aquí que estaba haciendo para que veáis cómo estoy esto sí que es no tener vergüenza porque estoy hecha a polvo pero bueno no sé he conocido a gente con la piel así de reactiva y de fatal y si este vídeo puede ayudar en algo o no por lo que yo os enseño sino porque luego vosotras en los comentarios me dejáis un montón de recomendaciones entonces si tenéis algún problema cutáneo leed los comentarios de este vídeo porque tengo muchísima suerte con los seguidores que tengo y siempre nos ayudamos muchísimo entre nosotros así que a ver si nos podemos recomendar unos a otros pero ya os digo que en cuanto tenga así como un veredicto del dermatólogo os voy a contar a ver qué me ha dicho voy a utilizar el agua micelar de Garnier esta del taponcito rosa para todo tipo de pieles para retirarme toda la capa de maquillaje que llevo en el rostro que por cierto este look está grabado ya de por si sabéis que a mi se me pone la cara muy colorada cuando me desmaquillo porque tengo la piel muy sensible pero quiero que veáis como estoy la frente la tengo bien o sea la frente sigo con mis pequitas mis rojeces normales es la única zona que no tengo afectada para el maquillaje de ojos utilizo el desmaquillante de Irreal de Benefit que lo arrastra todo esto normalmente lo hago en el lavabo como el resto de humanos me imagino es que es una pasada el desmaquillante este me encanta se me va recuperando un poco estos días porque estoy ahí como muy constante con la hidratación pero pero yo no he tenido así la piel nunca cuando esto pasa es horrible más o menos ya lo veis como veis tengo pues veis toda la zona de las aletillas totalmente despellejada me duele muchísimo me han salido como voceras y veis que tengo pues un montón de rojeces al tocarme yo la piel o al lavarme la cara o incluso al echarme este serum lo noto muchísimo una vez tengo la piel limpia me lo noto como si fuese la piel de un lagarto de verdad me noto como un montón de rugosidades por toda la piel ahora porque me acabo de poner el agua micelar pero esto luego se seca y se pone como en una de las fotos que os he puesto totalmente descamado la zona de la ojera como veis está como muy muy machacada ahora está bien pero normalmente tengo aquí un rodel rojo y bueno luego en este párpado en este no pero en este sí tengo descamación también se me ha olvidado deciros porque lo tengo al uso y no lo he traído se me ha olvidado me va muy bien también toda la línea de Midnight Recovery de Kills y bueno en definitiva pues así está mi piel y mis legaños así está mi piel y mis legaños veis lo que os digo es que no se aprecia bien pero he tenido toda esta zona del párpado descamada no sé un horror lo que más me duele es el tema de la nariz las voceras y la barbilla me escuece un montón así que nada espero que sirva de algo este vídeo para que veáis un poco los productos que estoy utilizando porque me lo habéis preguntado mucho por redes sociales estos días y sobre todo pues eso que a ver si nos podemos ayudar las unas a las otras en los comentarios yo en cuanto tenga un diagnóstico os lo contaré y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao os voy a hacer una actualización de última hora anoche me puse la ultrafacial de kills como si fuese una mascarilla me puse mucha mucha cantidad y la verdad es que me he levantado con la piel bastante bien veis que tengo bastantes rojeces pero bueno esto es normal pero al lavarme la cara no me escocía o sea que creo que esta me va a ir también bastante bien y seguimos probando